Nos encontramos en CES, en la entrada de la convención de 50 años de tecnología e innovación. Muy pronto estaremos entrando y mostrándoles algo de la nueva tecnología. Esta es la división de Sony, como pueden ver, mucha de la nueva tecnología y vamos a hablar con uno de los representantes de Sony. Estamos aquí con Joseph Sanz, de Sony División. ¿Puedes decirnos un poco sobre la nueva tecnología? Absolutamente. Aquí en CES tenemos dos introducciones este año. Primero, en nuestra línea de la línea de LCD, tenemos nuestra nueva televisión, la X930E y la X940E. Estas son continuaciones de un diseño que introducimos en el año pasado, pero con grandes cambios. Nos introducimos un nuevo procesador, el X1 Xtreme Procesor Chip. Ustedes saben, pero Sony es conocido por tener el resto de procesos en el mercado en la forma de la X1 Procesor que usamos en el año pasado. Este año, la X1 Xtreme es actualmente 40% más rápida y hace mucho más. Es puede hacer cosas como un objeto-based HDR remastering. Así que va a tomar SDR content, que es lo que nos vemos en casa, y upscalarlo a la calidad de HDR. Superbit Mapping para el mejor color posible, y Procesor Database Procesor. Así que tenemos la capacidad de distinguir entre ruedas y detalles. Diciendo realmente una de las más elevadas LCD qualities que se han visto en el mercado. Así que básicamente este es uno de los productos top de la línea en el mercado. Sí, el X1 Xtreme Procesor hace una de las mejores TVs en el mercado. Especialmente para los clientes que van a ver todo tipo de contenido. Sports, broadcast, 4K Ultra HD Movies. Esta televisión puede hacer todo. Nos apoyamos HDR10, como Dolby Vision. Y la serie 9 también hará Hybrid Log Gamma. Lo que es realmente algo que aún no ha llegado a los Estados Unidos. Están utilizando eso como un standard europeo. Pero verás más sobre Hybrid Log Gamma en el próximo año o dos. Y estas televisiones están ya listas. Así que son como un futuro para ti. ¿Cómo es la respuesta para los exhibidores aquí? La respuesta este año ha sido increíble. Los mejoramientos que hemos hecho están llegando a todos los que están aquí. Tenemos una respuesta muy buena a los exhibidores. Y la media y la presa. Así que estamos muy emocionados. Será un gran año para Sony. ¿Hay otros nuevos dispositivos, además de las TVs también? ¡Absolutamente! Tenemos muchos nuevos dispositivos. Tenemos TVs, como dije. Hiciendo un nuevo proyecto de VPL1000ES. El proyecto de la zona de la tienda es un tenedor. Un mensaje decía. Se si abajo del cuadro de la montaña. Un mensaje de la tela. No tiene una caja diferenciada encima del marco de su cama. No tiene que tener el potencial de la tienda del cuadro de la tienda. Y ya puedes poner un escenario de la pintura. Y conseguir una caja de la tela de la tray. Una caja de la tela de la 10º. Y obtener un mantienzco, 4K, y 4K HDR. Leí más que tenemos algo muy dope. LifeSpace UX products if you check out the back of the booth we're introducing some prototype concepts one of which is a new projector it's a touch projector that actually projects a android tablet onto any surface wow you can put it on a table on a wall and then with it you can actually search the web you can control your home lighting system because it does full zigbee and z-wave so you can lock your doors you can dim the lights all by using just the tablet display on your